¿Su nombre es doña? Mi nombre es Francisca Antonia Ramiro. ¿De dónde es usted? De Tamborín. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando es que hace un año que el esposo de Andreina, no es el esposo que vive con ella. ¿Quién es Andreina? Andreina, la mamá de la niña. Ok. Intentó violarla. ¿El esposo? Sí, él es esposo. ¿Pero él es papá de la niña? No, el papá de la niña es el hijo mío. ¿El que mataron? Sí. Entonces, hace un año que sucedió eso. Ella vino y me trajo la niña a pasar seis días conmigo. Yo le dije a ella, Andreina, ¿por qué la niña camina abierta? Ella me dijo a mí, tú sabes que ella, el niño, es así, pero no la bañe porque ella se baña sola. Yo le dije a ella, ¿y cómo yo, una niña de cuatro años, se va a bañar sola? Yo relajando le dije a ella, pero ni tú te sabes bañar y continuar una niña. En eso de la hora de las doce, yo le voy a dar un baño a ella para darle la comida y acostarle. Cuando yo la voy a bañar, la niña tiene los pantisitos llenos de sangre, está sangrando. Ahí inmediatamente yo llamé a todo mi vecino y le expliqué el caso, que la niña estaba sangrando. Luego llamé al hijo mío, el hijo mío la llevó a Juan XXIII, duró tres días en Tena. Allá fue la magistrada, el doctor Lejita, y el doctor Lejita dijo que fue un intento de violación, pero no le llegó a seis años, pero sí intentó violarla. ¿Qué pasa? Que yo llamé a la madre, en ese tiempo, la magistrada me dijo a mí que fuera a poner la denuncia, pero ahí llegó el COVID-19, estaba todo cerrado, la enfermedad esta, estaba todo cerrado. Luego ahí me mataron mi hijo también, y ahora yo acudí a la fiscalía para que ese caso no quede así. La magistrada citó a la madre, la madre fue ayer, y le explicó a la magistrada que ese muchacho, ese hombre no tenía nada que ver con eso, que somos nosotros que estamos inventando eso. Pero fue él que la violó, porque todavía hoy, dice la niña, que la tiró en la cama, le quitó los pantis, yo le pregunto a la niña, ¿y por qué fue que te hizo eso? Y ella dice que fue Brian. Y en ese tiempo que hace un año también acusó a Brian. Entonces yo no lo estoy acusando, yo a ese muchacho no lo estoy acusando, lo está acusando la niña, porque yo vivo aquí en Santiago, y eso pasó en Tamorí, en la casa de la madre de ella. Gracias. Repítame su nombre, doña. Francisca Antonia Ramírez.